Sabes, eres lo más hermoso que me ha pasado Y nunca, nunca quiero que atentarte de mi lado Porque a tu lado, soy el más feliz Y tenerte, es lo que siempre he querido Little Angel Contigo siempre voy a estar Tenerte en mi oportunidad No me dejes más, que yo no te voy a lastimar Contigo siempre voy a estar Tenerte en mi oportunidad No me dejes más, que yo no te voy a lastimar Cuando estoy contigo, estoy tan feliz Porque a tu lado, puedo sonreír Eres el pensamiento de todas mis mañanas Casi te tengo hasta que la noche acaba Quiero tenerte siempre aquí Y cada momento hacerte sonreír Mirarte y contemplarte Y cada día de ti enamorarme Quiero hacerte siempre feliz Siempre tenerte junto a mí Mirarte y abrazarte Tenerte siempre y no jamás soltarte Compartir momentos a tu lado Bajo la luna Juntos abrazados Cerquita de tus labios Diciéndote al oído que te amo Tenerte es lo que he anhelado La mujer que siempre he esperado No me alegres de tu lado Porque de ti quiero estar enamorado Contigo siempre voy a estar Voy a estar Voy a estar Tienes mi oportunidad No me dejes más No te voy a lastimar Jamás Contigo siempre voy a estar Voy a estar Tienes mi oportunidad No me dejes más No te voy a lastimar No, 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 no No te voy a lastimar Gracias por darme esta oportunidad Te juro no te voy a fallar Y por el resto de mi vida Yo te voy a amar Tú eres lo más hermoso Que ha pasado en mi vida Si tú no estás Es como si no pudiera respirar En verdad Yo no te voy a dejar Porque solo a ti te necesito Para poderme sonrojar Para poderme sonrojar Contigo voy a estar Y por lo que más quieras No te voy a lastimar Porque para mí Tú eres mucho importante Contigo pasó momentos Inolvidables Por eso yo me animo A confesarte Que eres lo más importante Que en mi vida ha pasado Por eso hoy te pido Que me ames Niña linda Que tomes en cuenta Como alguien especial Para ti Porque para ti Hacemos Esta canción En el net Te entrego mi corazón Te lo entrego Con amor En este día Especial Porque mi amor Hoy Te digo No te voy a dejar Mi amor Oh no No te voy a dejar Mi amor Contigo siempre voy a estar Voy a estar Tenerte en mi oportunidad No me dejes más Que yo no te voy a lastimar Jamás Contigo siempre voy a estar Voy a estar Tenerte en mi oportunidad No me dejes más No me dejes más Que yo no te voy a lastimar Yeah Yeah Especial Angel Always and forever Especial Que yo no te voy a dejar